Ya dejamos las islas y los islotes que están saliendo de Ramallo y ahí a lo lejos en el horizonte tenemos la vista de San Nicolás, a donde probablemente estemos llegando en un par de horas. Ahora son las 10 y 53, calculo que 12.50 a 1 pm estaré arribando a San Nicolás, franqueando el puerto de San Nicolás para seguir camino a Villa de Constitución, que serán 3 horas más a partir de San Nicolás. El río, como puede verse, está muy calmo, no hay poco viento y no hay nada de ola, o sea que eso ayuda bastante a avanzar, aunque el avance es lento, por supuesto, con un motor de 5 HP. Pero bueno, el río está calmo, no me he encantado con nadie, salvo un par de buques cargueros, pero no hay ni siquiera pescadores, ni gente de la isla remando o colocando sus artes de pesca, que no suele verse a veces. Evidentemente el frío impide que salgan si no es estrictamente necesario.